A mí hay algo que me une a vosotros, a la Guardia Civil, y es la posibilidad de haber sido Guardia Civil. Yo sé que esto suena cómico, pero yo quería ser periodista. Era una obsesión que ya se me despertó con 7 o 8 años. Mi abuelo Ramón, que era un admirador vuestro, pero como lo era de Manolete y de Alfredo y de Estéfano, pues cuando yo, que yo quería ser periodista, le pareció una especie de blasfemia. Y a mi padre se lo prohibió rotundamente. En Navidad solía venir el coronel Cacenave, un íntimo amigo suyo. Tenía largas charlas que a mí me gustaba escuchar allí, sentado, mientras ellos apuraban una copa de vino añejo. Y cuando el coronel Cacenave se iba, pues mi abuelo volvía a llamarle a mi padre y le decía ¿Qué vas a hacer con el niño? El niño era yo. Y mi padre le decía, está empeñado en ser periodista. Mi abuelo me echaba una mirada como si me perdonara la vida y le decía a última hora llamamos al coronel Cacenave y le metemos en la Guardia Civil. Nunca se produjo el caso, pero terminé haciéndome periodista, no me ha ido mal. Y con el tiempo os he llegado a conocer en bastantes vueltas ciclistas a España. Y aquel miedo que yo tenía de niño a que me obligaran a entrar en la Guardia Civil, aquel miedo que os tenía de mozalbete cuando os veía en las carreteras sobre la moto y yo apuraba la velocidad hasta límites insospechados, bueno, pues aquel miedo se convirtió en una admiración que ahora la entiendo y se me ha hecho mucho más cercera porque creo que sois uno de los cuerpos más admirados y más queridos en este país.